¿Cómo analiza esta derrota dura que sufren acá en Incarama? Dura derrota, principalmente por... Hay una radio prendida. Hay una radio, un botón, que está pasando con tipo de inconveniente. Ahora sí hay un pequeño inconveniente, ahora sí esperemos la respuesta del técnico Miguel Ramírez. Incarama, Dura, sorprendió quizás por ahí Cobreloa. A ver, hay varias situaciones que se vivieron hoy día con respecto a nuestro rendimiento y que tienen que ver con el resultado final. Principalmente en la primera parte, estuvimos erráticos en todos los aspectos que tiene el fútbol. Estuvimos erráticos en las coberturas, estuvimos erráticos en los balones aéreos, estuvimos erráticos cuando teníamos que elaborar, estuvimos erráticos en la anticipación, estuvimos erráticos en la segunda pelota. La verdad fue el primer tiempo una vergüenza como jugamos, por la respuesta que nosotros tuvimos. ¿Cuál era la idea? La idea era mantener la posición del juego, de la posición del balón, elaborar, esperar que Cobreloa nos presionara. En la semana trabajamos mucho los balones cruzados que normalmente ellos envían. Trabajamos mucho el ganar la segunda pelota y tratamos de que nuestro juego, desde atrás principalmente, si es que éramos presionados, no iba a ser elaborado, sino que iba a ser juego largo. Y en el primer tiempo hicimos todo lo contrario a lo que habíamos planificado y trabajado, sabiendo el poderío de Cobreloa, entonces por eso, más que virtudes de Cobreloa en la primera parte, ¿cuáles son las virtudes? El aprovechar las ocasiones que tuvo al llegar. Cuatro ocasiones me hicieron cuatro goles. Nosotros dimos todas las facilidades, en la primera pelota, en la segunda pelota, en nuestra vuelta, en nuestro retroceso, eran sumamente lentos. Prácticamente hoy día no estuvimos en el primer tiempo. Y estuvimos lejos, pero muy lejos de nuestro rendimiento, tanto individual como colectivo. En la segunda parte tratamos de mejorar, tratamos de tener mayores variantes, primero para evitar esos pelotazos, segundo para ganar las segundas pelotas, pusimos más gente en mitad de campo y para poder elaborar algo más. Pero no alcanzó, no alcanzó. Y Cobreloa, ya con el marcador en ventaja, manejaron bien las acciones. ¿Qué es lo que uno tiende a comparar? ¿Cuánto duelo ganaron nuestros centrales? ¿Cuánto duelo ganaron los centrales de Cobreloa? ¿Cuántos balones aéreos ganaron nuestros centrales? ¿Cuántos balones aéreos ganaron los centrales de Cobreloa? Uno empieza a comparar. Y esto lo estoy comparando yo ahora, en la calentura del partido, estando raras de piso. Y seguramente mañana ya lo voy a ver con más tranquilidad desde arriba, desde lo que está grabado. Porque la impresión mía es que nos ganaron en todos los sectores de la cancha, sobre todo el primer tiempo. Profesor, buenas tardes. Los saluda Radio María Reina, programa Tiempo de Juego aquí en Calama. Usted le decía, fue un festival de errores los que cometió Juan de Mertiempo. Vimos muy nerviosos los centrales, tanto a Luna como a López, que el primer tiempo, cada vez que tocaban la pelota, era un peligro vivo para con la que lo atribuía aquello. La verdad no lo lo voy a entender. Yo no lo entiendo. Lamentablemente se nos lesionó ayer en la noche a Ampuero y tuvimos que hacer una modificación para poder mantener la línea de tres que nosotros veníamos distribuyendo. Entonces, cuando uno está en disminución, indudablemente hay mucho más responsabilidad de los que vienen jugando, de los jugadores de más experiencia, sobre todo para levantar al equipo y tener encendidos, sobre todo a los más jóvenes, en este caso Gama, que venía debutando como titular y haciendo un partido que iba a ser en su posición como volante por derecha. Pero lamentablemente, como tú dices, si se vio de afuera nerviosismo en algunos jugadores, eso indudablemente que nos pasa la cuenta. Y en este tipo de partidos donde hay demasiado en juego, que está el liderato, pesa. Y hoy día, indudablemente, que ese peso específico que tienen las respuestas individuales nos jugaron en contra. Profesor, hola. Los rendimientos individuales hoy día tuvieron muy bajos. Jugadores que han estado jugando muy bien en las fechas anteriores. Hoy día, la verdad, que hicieron un partido bastante bajo. ¿Cómo se hace para trabajar esa baja en los rendimientos individuales que terminan repercutiendo en el rendimiento colectivo del equipo? A ver, eso, indudablemente, la primera responsabilidad es mía, porque lo que uno trabaja para poder proyectar el partido que vamos a vivir el fin de semana. Uno espera que ese rendimiento individual sea el adecuado para que colectivamente el equipo sea fuerte. Y hoy día no nos vimos fuertes ni individualmente ni colectivamente. Sobre todo el primer tiempo. En el segundo mejoramos algo, pero con una desventaja de cuatro goles es difícil. Ahora, me preocupa, sí, lógico, me preocupa lo que hicimos hoy día. Me preocupa porque estamos en una etapa importante del torneo en la cual estábamos punteros. Nos tocaron dos fechas de visita y lo que viene para adelante, indudablemente, va a ser importante no solamente para nosotros, porque nos pasamos a depender solamente de nosotros desde ahora, porque dejamos de ser los líderes. Entonces, responsabilidad tenemos en mejorar. Tenemos una responsabilidad tremenda, porque el objetivo es claro. y por supuesto que el primero en ir al frente y dar la cara soy yo, porque soy el que está dando las órdenes y el que está dando las formas de jugar y de enfrentar a un rival como Cobreloa que repitieron lo que nosotros pensamos que podían hacer. No fuimos capaces de estar a la altura de este encuentro en cuanto a que sabíamos que se iba a jugar así y no fuimos capaces de revertir esa situación. Entonces, tenemos una tarea por delante titánica, porque lo de hoy día fue una vergüenza, sobre todo el primer tiempo. Sé que el martes seguramente van a volver a los entrenamientos, pero imagino que tiene algo en mente para que esta baja no se siga manteniendo en el tiempo. Son dos partidos que ya ha perdido Wander. Imagino que tiene algo ya pensado para hacer con el Pantel. Lo pensado que teníamos hoy era el cómo enfrentar a Cobreloa. Esa era la primera planificación y trabajo para adelante. Muchos van a decir, bueno, aquí están jugando en la altura. La altura sí afecta, pero así como terminaron corriendo, uno se da cuenta que no afecta a la altura, porque corrieron, sobre todo el segundo tiempo, mucho más que el primer tiempo. Entonces, es un tema de acá arriba, un tema mental que indudablemente afectó notoriamente el primer tiempo, porque lo que corrieron el primer tiempo fue inferior a lo que corrieron el segundo tiempo. Pero la respuesta colectiva fue mejor la del segundo tiempo que la del primero. Entonces, tarea tenemos y obligación mía es revertir esta situación. Miguel, ¿cómo le va? Eduardo Alarcón le saluda. Bueno, dos partidos que dejan algo bastante claro, me imagino preocupación, dos partidos de carácter de visita. El primero pierde el invicto, el segundo pierde la punta. ¿Ya esto es el todo o viene la recuperación ahora y sale esa presión, el conjunto de Santiago Wanderer, una presión de tener los invictos y la otra presión de tener los punteros? A ver, Magallanes, Barnechea y ahora, si uno analiza los goles que nos han hecho, son todas respuestas individuales a situaciones que el rival nos ha planteado, no de manera forzosa, sino que nosotros mismos nos complicamos. Y nosotros mismos nos damos esa licencia de que no hagan goles, más allá de las virtudes del rival. Entonces, hay tareas para adelante para mejorar y volver a la punta. Ahora tenemos un partido este fin de semana con Melipilla, un equipo que viene de ganar a Serena, otro equipo que está llamado a ser los protagonistas del torneo. Entonces, esto se pone mucho más estrecho, esto se pone más difícil y por supuesto que hay una gran responsabilidad nuestra para poder revertir esta situación. ¿Usted tiene su última pregunta? Miguel, le gusta saludarlo para UCB Radio. Tanto pudo haber afectado la ausencia de Ampuero que tuvo que modificar de línea de test como venía jugando, como se conocían los movimientos y se hizo ver tan débil a la última línea de Santiago Aguández porque fueron 26 minutos entre el 1-0 y el 4-0 26 minutos de lo peor que hemos podido ver de Santiago Aguández. A ver, cuando uno no espera que afecte, uno no espera que afecte por la respuesta de los jugadores y porque uno espera con las modificaciones que hace que este rendimiento colectivo no se vea afectado. ¿Por qué pongo a hacer eso por el sector derecho como stopper? Porque iba a permitir más con su velocidad también ayudar a Gama, que era un hombre que venía debutando. y por el sector izquierdo Rebolleo, que es más un hombre que domina la función que iba a complementar de mejor manera con López. Entonces, esa línea de tres que formamos pensamos que nos iba a dar mejores resultados. Ahora, el que toma las determinaciones de enfrentar a Silla y hacer estas modificaciones soy yo. Entonces, lógicamente que me duele más aún el que nos hayan convertido goles que eran totalmente evitables. Evitable primero el pelotazo largo, evitable después el duelo que perdimos y después la segunda pelota que perdimos y los goles son caros. Hay que analizarlo, hay que mostrarlo y hay que tomar conciencia y aquí las responsabilidades tenemos todos un gran porcentaje principalmente nosotros como Corpo Técn. Bien, muchachos, muchas gracias. Ahí está la palabra del técnico de Santiago Wander, Miguel Ramírez.